Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Te pones un planteo? Sí, lo que quieras. No me abandones nunca más. No sé hacer esto sin vos. No, no, no lo puedo hacer. ¿Qué podría ser? Yo lo dije... Te necesito a mi lado. Eso lo dijo... Veloso. Veloso. ¿Qué meloso? Lo dijo... Parecés fantismo. Qué calor. No, no me insultes. No, no. Le dije, es un chiste. ¿Por qué nos manda a la mierda? No, lo dijo O'Hara en lo que el viento se llevó. Ah, mirá. Dijo dos frases. Un estreno. Sí, bueno, no, no. ¿Vos la viste en lo que el viento se llevó? Hace muchos años, eh. ¿Vos la viste? ¿La vieron todo? ¿Vos la viste? La vez que ella agarra la raíz, la clava en la tierra arrasada por la guerra de secesión. Así me sento yo. Y dice, juro por Dios que nunca más voy a pasar hambre. Bueno, a mí me dejaste una semana pasando hambre acá. Con Benedetti, con Adorni, con Gazulla que no le entiendo lo que dice. Adorni que le gusta. No le entiendo, no le entiendo. Yo quiero rescatar de todas maneras el gesto de Babi de otorgarle a cada uno de los integrantes del equipo un día de conducción. Mil dólares. Por mil dólares. Por un boludo, muy bien. Me dijeron que había sido tu decisión. Obvio. Y fue, me pareció. Se acababa de enterar. Cosa que no hace el otro. Le hicieron pelota al programa. No, no. Yo, la verdad que es una estupidez. Milo streaming. En la tele me pasó lo mismo, viste. Hicieron todo un consorcio ecuménico. No, no, no. Para ver quién iba a quedar en mi lugar. Tenés que designar un sucesor. No, no puede ser. Pero para mí todos son mejores. Todos son periodistas y todos lo pueden hacer a su estilo. No, claro. Es más, yo creo que, qué desgracia ese buen tema. No nos gusta este Babi democrático. No, queremos un Babi autoritario. Babi, facho. Babi, facho. No, yo con los compañeros soy muy demagogo. Es de eso. No, pero en serio te digo, yo creo que hay que dar la oportunidad a todos los compañeros que están durante todo el año, rompiéndose el culo al lado tuyo, el día que vos no estás, mostrarles ese gesto de confianza. Sí, totalmente. De decirle, chicos. Totalmente. Es probable de ustedes. Acá lo bueno es que todos lo hicieron mal. Así que no tenés para... No, son parejos. Tenía que hacer el juego del calamar y el que gana lo contigo. ¿Cómo es el juego del calamar? Hay varios juegos. Pero uno que murió gente. Mirá la serie. La muñequita te mete un par de tiros. Claro, si te mueves te líquido. Hay varios juegos. Sí. Es una serie de nueve capítulos. Es un juego de superhéroes. Mirá. Mueve, te luce, te luce, te luce, te luce, te luce, te luce, te luce. No entiendo. Es como Cristina y Alberto, que se mueve primero. Es un juego que no te podés mover. Ese es luz verde, luz roja, ¿no? Columnista 3 eliminado. Esa estupidez es que les ocurre a la gente para cagarse la vida. Con esa estupidez, sabés la cantidad de guita que se hicieron, ¿no? Es la serie más vista de la historia de Netflix. Pero que vayan al Incucay. Que digan, voy a donar las cornas, los riñones. Viniste democrático y de golpe bajo, además. No, no, es de Corea. Pero ya que te querés cagar la vida. Ser un pelotudo con la vida que Dios te da. Sí. Yo estuve ahora con unos pastores. ¿Qué te pasó? ¿Estás cambiado? No, no, no. No, estuve comiendo frente a la casa de Montaner. Ah, mirá. Justo de una casa... Chiquita. Sí. No, una casa muy importante. Contrafrente, ¿a, no? Sí, contrafrente al mar. Contrafrente al mar, con muelle. Con muelle y, claro. Igual, ¿sabés cuándo se inunda eso? Pobre sí, el envidioso. No, bueno, es muy simpático, Montaner de Macanudo. Bueno, lo mejor que tiene es que una vez fuimos a comer con Franchella al boliche de él en Miami. Claro. Y comimos, comimos, comimos. Y en un momento tiene como un custodio general ahí. Y el custodio de la portada me vuelve y dice, dice el señor Montaner que está de gira, está todo pago. Y ahí me encantó, empecé a comprar los discos. Pero nada, divino, es buen pibe, muy buen pibe. Pero bueno, no, lo que decía hoy es que uno se da cuenta que hay un mundo muy diferente. Ah, sí. Pero muy simple. Una semana, en una semana te da cuenta lo que es argentino. ¿Sabés cuándo? Cuando vas a comprar un shampoo. Cuando te reciben. Desde quiero para pelo graso, acá. Quiero para pelo seco, acá. Sí, 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 tenés todo. Quiero todo. Y encima me dice el tipo del súper, estamos con desabastecimiento. ¿Cómo? Pero si hay de todo lo que busques. Claro, en lugar de 80 tenés 50 variedades. De pulpo con ojos celestes allá. No, y aparte es una locura. Me dijeron que volvés al tercer día y está el mismo precio. ¿Puede ser? No, así les va. ¿Al tercer día al mismo precio? A la tercera década. Capaz que decís, che, voy a comprar otro más, volvés al tercer día y está el mismo precio que pagaste el primero. ¿A quinto día también? Según me dijeron. Te voy a contar algo mejor. ¿Cómo será la vida así? Yo uso siempre los pantalones American Eagle, una marca. Sí, se conocía. Voy y siempre cuesta 22, 28 según el modelo. Claro. Siempre cuesta lo mismo. Por bolsillo. Sí, sí, sí. O sea, no es 120 dólares. Como acá, que sube 140, 200, 1000. Igual para nosotros, chicos, para nosotros, fui a comer con amigos, éramos cuatro, tres pizzas. Te arranca la cabeza. Sí, doscientos y pico de dólares. Claro, te arranca la cabeza. Sí, sí, sí. No te mata. Y decí que lo tenías a tipo de cambio oficial, más el 35. No sé, porque yo no pagué. Claro. No, no pagué. Me dice, el boludo me fui al baño. Qué va. Yo no como pizza. No, la verdad. Pero para tres pizzas, dos gambas verdes, ¿qué pizza comieron? No, no puede ser, no puede ser. Que tenían un pulpo arriba de cada una. Es una forma de decidir. Le damos mejor tres ensaladas. ¿Viste esa ensalada que le ponen lechuga, pan, zanahoria y cebolla? Ah, con... Sí, sí. ¿Así? Sí. Tres, noventa y pico de dólares. ¿En serio? Sí. Bueno, pero con bebida y todo son 30 dólares por cabeza. Está bien. Un coca light. Ni vino ni nada. No, muy caro. Pasa que 30 dólares son 6 lucas, si te pasas a pensar. Es mucha plata. Claro, pero lo que pasa es que para nosotros todo es caro. La propina que das, los 5 dólares que le das al punto de la parte del parque... Claro, sí, sí, sí. Cada dólar que... Viste que Alberto no fue a tirar el euro a la fontana de Itrevi. ¿Por qué? Son 230 pesos. Por eso sí. Se lo creo, se lo creo. Ahora, la foto... ¿Qué pasa es que no empezó a buscar en la foto? La foto es que está remangado en la fontana. Cuando se va en todo... Con un balde. Se pega, viste, y veis... No, conseguí. La borraron eso. Cuando yo estuve en la fontana, un argentino tenía que ser, se mandó a remangado a juntar monedas. Qué papel. Y estaban los policías allá. No hizo eso. Se metió en la fontana a buscar monedas. Esta es la fontana, acá hay una bajadita. Qué papel. Acá hay una bajadita. Se mandó por ahí. Pasa que si agarrás varias monedas... Te cagan a trompadas. Multiplicás y te llenás. Estás en crema. No, pero la guita no te la dan. No, no. No las vas a sacar porque hay canas y no son como acá. Que los escupí, erratí, quíteme. Claro, puto. Se cagan a trompadas y se sacan a patas del seguro. Porque se la quedan ellos. No, se las queda en el Estado. Monumento. No, se las queda en el municipio. Para cuidar el monumento. Claro. Pero entran millones de mangos, ¿eh? Entran millones de mangos. Todo el mundo. Es el boludo. Es que hay quien inventó que si tirás una moneda, volvés. Es un gesto. Vos decís que la van limpiando, ¿no? Van sacando las monedas. Y no quedan. No sabías. Se satura de monedas. Sí, es verdad. Claro. Y sabés, calculá que... ¿Tiraste una moneda vos? Sí. ¿Y volviste? Para que se vaya a... No, volvió Cristina. Te salió como el culo. ¿Cuántas personas pueden ir a la Fontana por día? Dos mil, tres mil, ¿verdad? No, no. Yo te lo contigo. Son dos mil euros por día. Sí, no, no. Y gasto una moneda de un peso, decí la verdad. Claro. Era un argentino y volvió. Un austral. No se hundió. Hizo patito. Y rompió un dedo de mármol. Tuvieron que restaurarla después. Tuvieron que restaurarla, me hice cargo yo. Escúchame, vos sabés que... ¿De qué estamos hablando? No, ¿cuánta gente va a la Fontana en Trevi? Dijo una boludez. Yo bajé el avión y vine, por eso. No, no puede ser tres mil personas. Deben ser quince mil. Una vez yo estaba comiendo en Venecia. Y le digo a una chica que es uruguaya, que es la que tiene la pizzería. Dos cosas me contó. Primero que la pizzería tenía 120 años. Hasta que llegó un chino y dijo, ¿cuánto querés por la pizzería? Mirá. Y el tipo dice, no, la vendo. Y bajó con varios millones de dólares y era de él, del chino. La vendió. Y esta chica quedó, el conflicto era que los empleados no saben por cuánto. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué la gente invierte tanta guita, como en Mónaco o en las Fontanas de Trevi, vivir ahí? Porque el mundo pasa por ahí. Claro. Acá no pasa el mundo. Nosotros tenemos que ir al mundo. Te aseguro que no. Te aseguro que por acá no pasa el mundo. Lamentablemente. Allá se bajan cuatro cruceros y se bajan los tres. Sí, sí, sí. Acá es hermoso, un país hermoso, pero no pasa. Nada más. No hay nada más para vender. Cuarenta mil, vendemos el país completo, pero no por barrio. Está vendido, Sebastián. Cuarenta mil personas, ponele que bajan de dos cruceros. Sí, tenés razón. Deben ser decenas de miles de personas. Tremendo. Pero lo que decía la mina es que nosotros pisa, 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 pisa. Olvidate, olvidate. Es todo el día. Yo veía esto de los pantalones y decía detrás, por ejemplo, una casa que vendían remeritas. No sé qué mierda. Veía colas de argentinos, ¿no? Y decía, pensar que detrás de acá hay miles de personas laburando. Claro que sí. El hilado, el jean, el que lleva el hilado, las costureras, la industria. La industria impresionante. Tan difícil es darte cuenta que cuando la industria funciona, el país enriquece. Escuchame, ¿te vacunaste o no al final? O ya estás con las dos Sputniks. ¿Le metiste una Pfizer? No, a mí no me cagan. Me doy Sputnik. ¿Sputnik? Sí. No, Johnson. No metiste Johnson. Johnson, claro, vamos a dos. Ya está, con eso no está. Claro, la Sputnik no sirve. Ah, pero me hicieron un lío barro para vacunarme. No sirve, pero con la monodosis de Johnson ya está. Me hicieron un quilombo barro para vacunarme. ¿Por qué? Fui a Costco, no sé cómo. Sí. Por el mercado, ¿no? Sí. Sí, sí. Fui a Costco, ¿de dónde se vacuna? En el fondo está la farmacia. Fui y le digo, ¿qué tal? Para vacunarme, cómo no, ¿cuál quiere? Y le digo, me gustaría, la verdad, no sé si no es mucho pedir, no, la Jensen. Ah, ok, venga por acá a la vuelta. Me vacunaron, ¿cuánto es nada? Hasta luego. Claro. Una boludez. Pero vos ya tenías dos acá. Tenías la dos de Sputnik y... Sí. No te digo cagazo, porque esa encima es doble. No, está perfecto. Está perfecto, está bien, ¿no? Los médicos recomiendan, si tenés dos de Sputnik, meter una Jensen. Una Jensen que es molado. Pero, ¿sabés por qué? Porque uno después se va de vacaciones en algún momento. Después se ha vuelto. No, no. La decretiva es una... ¿Tú viste algún efecto secundario? Nada, nada. Genial. Es una pulsera electrónica. Está muy tranquilo. Pero además, un amigo mío se vacunó allá. Ah, no, los hisopados que hay que tener para volver. Eso sí. También gratuito. Pasé por un barrio muy humilde, muy humilde. Había un gazebo con la simpatía que atendía esa gente. Sí, sí. Con la simpatía que el hisopaba. Como acá, ¿no? Con la ciclada. Gratuitamente. Gratuitamente. Sí, sí, sí. Todo gratis. Y todo en el momento y todo rápido. Manejaron diferente. Un pibe se fue a vacunar en la otra fila, sacó el brazo, pim, vacuna, ya está. No tenés que esperar, viste. Hay otra vida. ¿Qué otra vida? ¿Sabés cómo se llama? Decencia y organización. Bueno, entonces, ¿para cuándo el proyecto Bavi...? Bavi Latino. Bavi Latino. Guantanamera Radio. Viste que Feynman ya... Guantanamera... Ya lo blanqueó. ¿Ah, sí? Ya lo blanqueó, blanqueó. ¿Qué es? Una radio que tiene... No, Mega, no sé qué. ¿Mega qué? Vega TV, no sé. Con Jaime Bailey. ¿Esa? Sí. ¿Esa Jaime? Sí. Ah, muy bien. Ahí está. Y hay que abrir fronteras. Bueno, ya... Yo acá tengo... Ah, te acordás que siempre... Hay que cobrar en dólares. No, siempre hablamos con Johnny. El primero que clave la espada... La clavó Feynman. La verdad, no, acá hay un muchacho, mirá. El primero que ponga la bandera, tiene que colonizar y después lleva a los demás. Y va a partir. Claro. Radio Miami. Este me llamó. ¿Ah? Va a laburar. Bueno. Así que... Bien, bien, bien. Las puertas están abiertas. Ahí está. Si no arreglamos con un fútbol... Acordámosle a tu amigo, el rusito. ¿Vos estarías dispuesto a cobrar en dólares, por ejemplo? ¿Te parecería bien? No, a mí... Si a mí no me pagan en pesos, yo no hago un dedo. ¿Qué soy, boludo? ¿Yo? ¿Qué te crees? Dino de mierda. ¿Me vas a tomar por boludo? A mí me dan peso, argentino. Muy bueno, arriba del otro, ¿eh? Lo naranjita. Pero allá hay que laburar distinto, ¿viste? Es así. Yo te entrego. Vos exigís... Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Un saludo a la comunidad latina. Toda la comunidad... Poneme en música de... ¿Cómo se llama? Salsa, salsa. No, el que tenía la casa enfrente. Poneme cachita de... Al contrario. De este pibe. Montaner. Montaner. Al contrario. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá. Un minuto de cómo vamos a laburar allá en Miami con Johnny. Hola, Babi. ¿Cómo te va? Un gustazo, amigo. Hola, Grego. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo vos estás? Espectacular. Una linda mañana en Miami, ¿eh? Los carros en la calle, la gente feliz. Mucho argentino. Qué lindo. Así me deja apagando. Y con esto... Y con eso cobramos. Y con esto... Maestro, dueño de la emisora, ¿a qué hora nos vamos? Pero vos sé que hay tipos de... Escuchame, ¿para necesitar a alguien que tire la noticia en el Avis Yankee? No, no, no. No, no. No, no. Reggaeton News. Tenemos dos pasajes, te aviso. Bueno, chau, chicos. Hasta mañana. Chau, querido. Hasta mañana. Chau, chau.